Ay mi piel La magdalena Que se funda En la arena del mar Quiero Fundirme yo en ti Hay amores Que se vuelven resistentes A los daños Como el vino Que mejora con los años Así crece lo que siento Yo por ti Hay amores Que se esperan al invierno Y florecen Y en las noches Del otoño reverdece Tal como el amor Que siento yo por ti Ay mi piel No te olvides del mar En las noches Me ha visto llorar Tantos recuerdos En las noches de ti No hay más vida, no hay No hay más vida, no hay No hay más lluvia, no hay No hay más brisa, no hay No hay más risa, no hay No hay más llanto, no hay No hay más miedo, no hay No hay más canto, no hay Llévanme, llévanme Llévanme Llévanme, llévanme Llévanme, llévanme Llévanme, llévanme Llévanme, llévanme Llévanme, llévanme Linda canción la de Shakira, atención que está cerrado el aeropuerto de Pasto y el partido de la jornada número 15 de esta noche entre Pasto y la equidad se podría aplazar porque la equidad no ha podido viajar. 11.55 vienen las noticias con Yanilda Jaimes, las dos canciones de Shakira quedarán montadas en www.caracol.com.co, canciones del amor en los tiempos del cólera. No hay más fuego, no hay No hay más vida, no hay No hay más vida, no hay No hay más rabia, no hay No hay más sueño, no hay Llévanme, llévanme 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 Llévanme, llévanme